saludos a todos aquí una vez más mireya la misa y la cocina de puerto rico y hoy estoy contenta y quiero celebrar con ustedes que ya llega a los 50 mil seguidores en facebook 16 mil en youtube y mil en instagram muchas gracias por el apoyo vamos poquito a poco pero esto es totalmente orgánico y con el apoyo de ustedes y qué mejor que en el día de hoy compartir con ustedes la receta con la que empezó la misi el primer vídeo de la misi fue totalmente en vivo y fue el 29 de marzo del 2020 y ahí yo compartí con ustedes mi receta para hacer unos rellenos de papas usando papas instantáneas porque así los aprendí a hacer con mi mamá mi mamá hacía relleno todos los días rellenos arcapurias empanadillas y yo era su ayudante porque ellos tenían negocios y ella hacía los rellenos con papas instantáneas pero ese primer vídeo yo lo hice de la forma segura que me enseñó a hacerlo mi mamá ella era una experta haciendo relleno y se le hacía bien fácil hacer unos rellenos pero ella me dijo a mí bueno cuando tú lo vayas a hacer pues si quiere agregar un huevito para que te ayude a la consistencia y este primer vídeo pues era así con huevos usé adobo usé sazón que son cosas que ya yo no uso pero como aquí estamos para aprender para ir mejorando cada día pues la misi ha ido mejorando y todavía me falta mucho más por aprender mucho más por mejorar claro que sí pero vamos poquito a poco y hoy te voy a compartir esa versión mejorada si va a ser con papas instantáneas vamos a usar un poco de harina pero no voy a usar huevos no voy a usar sazón y no voy a usar adobo voy a usar el sazonador que yo preparo en la cajita de descripción del vídeo te voy a dejar el enlace para que veas cómo la misi prepara ese sazonador pero obviamente tú lo puedes ajustar a tu gusto claro que sí también te voy a dejar el enlace para la carne porque no voy a preparar carne este vídeo para celebrar los 50 mil ya yo lo había grabado con papas regular cuando me senté a editar me percaté que no sé qué pasó la memoria se dañó a mitad la mitad del vídeo se perdió se perdió en las fotos pues nada yo dije pues significa que tengo que ir con la versión original mejorada así es que voy a compartirles hoy mi versión para hacer unos rellenitos de papas con papas instantáneas al estilo de la misi ahora mientras yo me como este rellenito ustedes me acompañan a ver este vídeo de relleno de papas instantáneas al estilo de la misi esta es la papa que yo voy a estar usando pero usted puede usar la papa de su preferencia puede comprar la papa que viene en cajita que viene en sobrecito papa en polvo yo la he usado con eso en el problema si la compra en hojuelas debe de triturar la porque las medidas que te voy a dar es basada en papa en polvo aquí tenemos una taza de papa en polvo media taza de harina es harina de todo uso y la voy a sazonar con dos cucharaditas del sazonador que yo preparo si prefieres usar sal lo puedes hacer adobo si quieres agregarle sazón mire todo aquí es permitido pero ustedes saben que yo pues poco a poco estoy tratando de los condimentos y eso hacerlo lo más saludable posible y el sazonador yo lo preparo este sazonador que yo preparo tiene cúrcuma y tiene páprica por eso es que yo no le agrego nada para el color porque va a quedar con color lo primero que voy a hacer es integrar bien todos estos ingredientes secos y ahora voy a agregar agua aquí tengo dos tazas de agua caliente la proporción que uso es por cada parte de papa en polvo uso el doble de agua y la mitad de harina yo agregue una taza de papa en polvo media taza de harina dos tazas de agua el agua le agregó caliente eso ayuda a ir cocinando un poquito esta masa y esto hay que mezclarlo bien lo puede hacer con las manos pero como el agua está caliente pues yo comienzo con una paleta esto también lo puede hacer en una batidora con eso en el problema pero debemos de tener en cuenta que si usamos una batidora hay que cubrir un poco para no tener un desastre con esa harina porque ella automáticamente que usted enciende una batidora ella va a volar un poquito y eso hay que evitarlo me voy a lavar las manos una vez más para entonces trabajar ahora con las manos bueno ahora completamos de amasar con las manos está caliente pero se puede trabajar ahora simplemente para asegurarnos de que esté todo bien integrado miren ya tiene que quedar así bien manejable vamos ahora a lo próximo bien ahora vamos a dividir en porciones para eso voy a usar esta cuchara esta es una cuchara de mantecado pero puede ser lo que usted tenga disponible si no tiene esta cuchara de mantecado puede usar de las de medir por ejemplo esto es de un octavo de taza esto es que equivalente a dos cucharadas y esto es un cuarto de taza que es equivalente a cuatro cucharadas obviamente un cuarto es más grande y un octavo un poquito más pequeña esto viene siendo como tres cucharadas más o menos pero usted puede jugar con esta mañana yo lo hago así porque yo trabajaba esto para la venta y cuando no trabaja para la venta uno tiene que tener una medida pero si es para su casa hasta con sus manos te lo escoge a mí me gusta humedecer la cuchara para que se haga más fácil dividirla y ahora voy a dividirla todo en porciones por mi experiencia aquí salen de 14 a 16 porciones como ven me salieron 15 porciones ahora vamos a darle la forma estos rellenos yo lo voy a rellenar con carne molida la carne molida no la grabé para este vídeo porque ya yo he grabado muchos vídeos de carne molida de todas formas en la cajita de descripción del vídeo te voy a dejar el enlace para que veas cómo la misi prepara la carne molida con mis manos húmedas lo que tengo es agua voy a coger una porción la voy a aplanar un poco sobre la palma de mi mano haciéndolo como un huequito más profundo en el centro la voy a rellenar con una cucharada de carne cuando lo de una cucharada es usando una cucharada de medir una cucharada de carne generosa con eso la voy a rellenar usted le puede darle a la forma que usted prefiera yo estoy acostumbrada a hacerlo en forma como de cilindro alargadita pero si usted le gusta hacerlos redonditos con eso no hay problema porque va a ser el mismo sabor lo que va a cambiar en la forma ok y fíjense que bien él queda seguimos aplanamos sobre la palma de la mano colocamos una cucharada de relleno y recuerde yo estoy rellenando con carne molida pero puede ser con pollo vegetales soya con lo que usted prefiera jamón queso con chorizo si las manos se les resecan pues entonces se la humedece un poquito no es necesario agregar harina lo puede hacer claro que sí y voy a seguir así hasta completar los todos ya tenemos los rellenitos ahora vamos a freírlos fíjense sin hacer reglos de harina ni nada lo bien que ellos quedan si usted en este punto le quiere poner harina o maicena lo puede hacer si le va a poner harina yo les recomiendo que le saque el exceso de harina para evitar que el aceite se le llene mucho de harina ustedes van a ver que no es necesario poner harina por lo menos con esta resina ya yo tengo aceite aquí vamos a verificar la temperatura una vez ya llegue a 350 grados vamos a ir agregando los cuales siempre debemos de esperar por lo menos 30 segundos para agregar el próximo para evitar bajarle mucho la temperatura al aceite según van dorando lo vamos volteando algo bien importante recuerde nunca se rellena con carne cruda una vez ya ellos estén doraditos nos vamos colocando en bandeja sobre papel absorbente aquí para el color está ayudando que ese sazonador tiene cúrcuma y tiene paprika de lo contrario van a quedar bien claritos y voy a seguir así hasta freírlos todos aquí ya los tenemos todos fritos miren lo bien que quedan la única harina que usé fue la que agregue al principio para hacer la masa pero luego en el resto del proceso no agregue más harina si es para venta yo les recomiendo que lo coloquemos en una cajita estas cajas son perfectas para eso esta caja mide 7 x 14 y yo les recomiendo que si lo va a poner en cajita le coloco un poco de papel de aluminio y los podemos acomodar aquí caben exactamente 15 rellenos de este tamaño mire qué bien ellos quedan aquí nunca guardo rellenos crudos siempre los frío al momento yo espero que te haya gustado mi versión para unos rellenos de papas como le conocemos en puerto rico o papas rellenas en otros lugares o bombas de papas no sé si tenga algún otro nombre pero en los comentarios me deja saber recuerda que quedaron así con color porque yo agregue el sazonador y el sazonador que yo uso tiene cúrcuma y tiene para aplicar qué tal esta versión de la misi para unos rellenitos fácil de hacer sin reguero de harina quedan riquísimos sé que muchas personas ya los han hecho porque me lo han compartido varias veces en la página pero quería hacerlo verdad porque así fue que comenzó la misi con rellenos de papas si ustedes quieren emprender verdad su negocio de ventas de relleno alcapurria empanadillas pues mire yo siempre les recomiendo que vayan bien presentado yo siempre usaba este tipo de caja ya ustedes vieron que en esta caja se acomoda muy bien los 15 rellenos de este tamaño si las un poquito más grande pues cabe una docena con esa cantidad de ingredientes salen los 15 puede salir una docena si lo trabajas con medidas de un cuarto de taza simplemente quiero compartirte lo fácil que es para hacer unos rellenos de papas usando papas instantáneas la cantidad que sale porque yo a mí me gusta siempre darle las cantidades exactas así es que nada simplemente quería compartir contigo esta receta para hacerle a los 50 mil en facebook 16 mil en youtube y los miren instagram y con el apoyo de ustedes espero que sigamos creciendo esta página para seguir compartiéndoles muchas recetas bien sencillitas ricas y fáciles de hacer como siempre al estilo de la bici así es que gracias por acompañarme este ratito y recuerda que la forma en que tú me dejas saber que te gusta mi contenido es cuando comenta los vídeos y los comparte gracias por estar este ratito conmigo y nos vemos en la próxima